No me pongas cosas, no, no, my love Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte Voy conmigo, ella se escapó, nena, vale, muestro todo No entiendo por qué tú bicheas, esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo que... ...cosa, por un besito hago cualquier cosa Quieren elegante, que me pegue, que la pelota la levante A mí me falla, patiche y gamala, estupenda, mi diosa, mi tabla Cuando sabes que te desee, tú te pusiste más que manjaca Estoy en un vento y llevo en el Lambo Chequeo lo que me llevo en el banco Who is my heart waiting for?